Para mí, la semana pasada fue fin de año. Esta ha empezado septiembre y tengo entre ganas y pereza. He cerrado el verano. La Clau, que es mi amiga, me dio cobijo en el norte donde se escriben historias de hadas y de criaturas fantásticas. Ella es una criatura fantástica. Mi abuelo era de Navarra, su madre del Pirineo vasco-francés. Este verano he estado con mi madre, nos he conocido un poco más. He aprendido que mi pasado es importante y que lo quiero y que me ayuda a crear el futuro. Me ha crecido el culo y me sigue creciendo el pelo, pero lo bueno de todo esto es que ya estoy un poco más cerca de ser Beyoncé. He aprendido que trabajando se llega lejos y que las estrellas somos todos y nos lo proponemos. Este verano he conocido a personas nuevas que creo que se quedarán mucho tiempo en mi vida. Me he dado cuenta de que no pasa nada si la gente te ve desnuda, porque todo se resume en el que el cuerpo es algo poético, sea como sea. He cantado mucho, he bailado mucho, tanto que estoy más fuerte. Me he emborrachado una vez que me sirve para el resto del año, que vivan las fiestas de la paloma, joder. He dejado de fumar, esto me da pena como cuando lo dejas con el novio más tóxico de tu vida, que al mes ya lo estás idealizando, aunque sabes que es mentira y que al final no te dejaba respirar. Espero al otoño con los brazos anchos y el pecho abierto. Va a ser bonito, muy bonito. Seguiremos cambiando, ¿cómo y en qué? No lo sé. Ya ha empezado septiembre y hoy y mañana estaremos trabajando en la poesía. Gracias a las personas que están aquí hoy acompañándome en este camino y gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y si no nos lo da, ya lo conseguimos nosotras. Gracias.